Y comenzamos, Pac-Man contra Game & Watch Yo nunca he visto este matchup, así que no tengo ni idea de qué puedo esperar Pero, bueno, vamos a ver Ok, empezamos con una interacción bastante, bastante interesante Josh Xp, efectivamente, como tiene que hacer, jugando de manera defensiva Frido, metiendo bastante, bastante presión Usa sus herramientas Josh Xp, sin embargo, no decime sin comprar No estás jugando a remeter agresivamente, estás jugando a correrle nomás Porque es Pac-Man Pac-Man tiene las mejores herramientas para hacer eso Si se acerca mucho, puedes simplemente evitarlo Pero es muy complicado hacer eso cuando tienes a un Game & Watch Que tiene una opción, un frame 3, que le hace mierda la gente con Bea Así que, vamos a ver qué tanto puedes hacer contra un personaje Que puede salir de la cárcel gratis, básicamente Todo, con uso de la cubeta Josh Xp con toda la paciencia del mundo, esperando que esa cubeta se acabe para poder crear su proyectil Y, lo repite de nuevo, Frido saliendo de desventaja, simplemente usando el OP, dice, no, no, no quiero jugar la junta Y se va nomás Así que, muy buena Uh, tremendo smash en el hocico que lamentablemente no fue suficiente para tomar ese stock Pero, poco a poco se va acercando 120 Y, ya, poco a poco se está acercando el Climax La batalla, es una ya liberante Que logra conectar Intento de Deathstrap El FD, que dura 400 millones de años y logra conectar Ok, buen uso del SideBee Ya 135, 120 Este stock puede ser para cualquiera Ok Uh, muy buen spot dodge Esperando quizá un grab o un dash tag Así que, muy buena de parte Y, poco a poco se reduce Ok Lo carga más encima Así que, Frido poco a poco Terminando Encontrando una manera de finiquilar este stock Que probablemente lo va a conseguir pronto Es un Deathstrap Game & Watch tiene muchas maneras de tomar stocks en el Edge Tiene un FD, tiene un DownT, tiene un DownSmash, tiene un OPSmash Y, top ¡Qué buena manzana! La manzana a turbo velocidad Turbo robándose ese stock Así que, muy bueno Ok 20% Primer stock para YoshiXplay Y si logra jugarla clean Puede tomar una ventaja incluso más potente Así que, vamos a ver qué tal Ok Buena remetería 50% en Frido 60% Sigue extendiendo Frido en desventaja Uh, el hidrante que le salva la vida de esa bomba Y Eh, Frido teniendo bastante Bastantes problemas para encontrar ese stock Sin embargo Es el Hashtag Alhidrante que también lo ayuda muchísimo A tomar el primer stock YoshiXplay Y comenzamos con las conversiones interesantes 27% de un Grab Eh, nada mal Pero está en 62% Y tiene que encontrar Otras conversiones de ese estilo Con ese Nair Bastante, bastante bueno para cambiar Un Grab Que Wifea Y tiene 30 años de lag Eh, ya Frido retomó completamente la ventaja No tiene salto Tiene que aprovechar su estado de ventaja Justo ahora Frido Lo sabe Pero no logra conectar ese down smash ¿Vento? Muy bueno Vi para castigar ese rol En esa situación Muy buen Grab Respetando completamente El estado que está YoshiXplay Eh, intento de caer con un down smash Lamentablemente YoshiXplay estaba preparado para un aéreo Y, que es Frido que no lo logra Frido manteniendo la ventaja Con un S&P para llevárselo Muy buena de parte de Frido Retomando la ventaja por completo Eh, YoshiXplay Eh, tiene que encontrar una forma de cerrar este stock pronto Si Frido logra capitalizar en su ventaja Va a ser muy difícil Muy buen uso de sus herramientas como el librante Especialmente con el trampolín Eh, 121% en Frido Poco a poco se va acercando el final del stock Pero Aún no le compra nada a Frido ¿Ok? Buen respeto que se tienen ambos players La cocina de Frido Que lamentablemente no Lamentablemente no conecta nada Y Ope De parte de Frido Que lo está ayudando bastante, bastante bien No lo deja tocar el piso en lo absoluto Pero el combo breaker de Yoshi Muy buen grab Respetando ahí ¿Ok? Uso de la manzana Intento de grab Para leer una opción de Frido Y trae una manzana Que lo va a la chucha Así que muy bueno Y ojo que se puede tener Un compact bastante interesante Si él logra capitalizar En la ventaja que tenía antes Pero Frido No lo deja salir de leche Y le mete muchísima, muchísima presión Intento de down smash Y el left hit Que efectivamente se lo roban No se lo roban Lo mató en 100 Eh Muy buena Muy buena En la parte de Frido Eh A pesar de que perdió el primer stock Y el segundo stock Si De hecho Comenzó bastante lento En un principio O sea Bueno Ni siquiera tan lento Porque al final ya estaba Y ven Bastante Igualados 1 a 1 Pero Ahí vemos Frido finalmente Se logró poner al corriente Logro Dar vuelta un poquito A la frida Que necesitaba Colocarse al día Finalmente pudo Yerse por encima Otro amigo Deutsch X Play No se ya en el segundo juego Ya en el segundo juego Literalmente ya había superado La ventaja Que le habían sacado Ya nos estamos yendo En un tercer juego En estos momentos Yerse por encima Yerse por encima Que opinar De hecho no lo hizo Para nada mal Deutsch X Play Infrontándose a Frido durante la primera stock Puedo ver si puede Concibirse a la parte De la primera ¿Qué? ¿Ganó Frido? Ganó Frido No, no había una forma De que cambiara Esto momento Deutsch X Play Al Pac-Man Versus al Al Ben & Watch Que está sacando Este momento Frido Claro Ya nos vamos En un segundo game Esta vez Nos vamos a hacer Town & City Y el Frido Que rápidamente Quiere empezar a abrir El Marca 2 En el marco Deutsch X Play Claramente tratando De abrir a tiempo Uh, una atención Que lamentablemente El liderante responde En contra A él Si, a veces El liderante Si no lo usa De la manera adecuada O si la gente Sabe usarlo mejor Que tú Estás en una situación Bastante apretada Y como podemos ver Frido mantiene Un control bastante fuerte De sus herramientas No solamente Sus herramientas Si trabaja herramientas De su oponente Así que Muy buen intento Ahí con S.O.P Lamentablemente No conecta nada Y Yoshi X Play Que capitaliza Con un 26% De un puro de interacción Así que muy bien Eh, Frido Sigue el sin Soltar la presión Muy bueno Y Intento, intento De De que se va ahí Con S.O.P Lamentablemente No conecta Ok Bueno De parte de Yoshi X Play Que es Todo el nuevo Por el F.P Es muy difícil A veces lidiar Con ese Es pildura muchísimo Y es bastante Bastante rápido Y aparte de eso Frido está metiendo Bastante Bastante Miedo De hacer roll Así que está Muy bien condicionado La campana que conecta Pero está muy arriba Para capitalizar Lamentablemente Oh, otra vez De nuevo Logra sin capitalizarla Y Ahí sí que conecta Pero no fue suficiente Para matarlo Eh, muy buen intento Frido poco a poco Perdiendo la ventaja Que está teniendo No logra encontrar Ningún combo starter Ninguna manera De meter daño Bastante fácil Pero está encontrando Su Yu-Gi-Oh Bastante sólido Y el Ledge Smash Que lamentablemente Tiene mucho más lag Por pegarle el vibrante Y Frido Con un intento De combo ahí Del Nair a Nair Pero No lo va a conectar Tonto de que sea Como es el Ledge Strap El Ledge Strap Del Neutral Vida Game & Watch Es una de las cosas Más fuertes Que hay En su kit de herramientas Otro F-Tilt Otro Stock Otro F-Tilt Nada que hacer Al respecto Muy buena de parte De Frido Metiendo esos F-Tilts Cuando tienes que pegarlos Porque no los tira Por tirarlos Los tira En el momento En el que se ha quedado A conectar Y un Boco a poco Acercándose Si no tiene la luz Refleja Pero no logra conectar Nada El Opper Que ignora completamente El vibrante Y le mete Bastante presión Ok Frido Frido Con una ventaja De dos Stokes Yoshi X-Play Que no logra conectar Ninguna manera De matar Ok El grab Que puede funcionar Lamentablemente No fue suficiente Frido Sigue jugando A su bola Sigue jugando Bastante paciente Pero ese back Tremendo Callout El salto Muy buena De parte de Yoshi X-Play Vamos a ver Si es capaz De hacer algo más Ok El grab 79% 80% Están jugando Bastante paciente Ambos jugadores Yo diría Que Frido Está teniendo Bastante Bastante Más control Sobre la partida Casi que Por copilero Y Muy bomuso El vibrante Con ese ángulo De left Ok En la cocina Muy buena manera De cubrir Absolutamente Todas las opciones De Yoshi X-Play Con un movimiento 101% Poco a poco Se va a convirtir En una pelea Casi imposible De ganar Si no logra Encontrar una ventaja Sólida Y ese déficit Que lo saca Justo por el escenario Intento de 2-frame Otra vez Como el down smash Vamos a ver Cómo se las puede Genial Ya está en 125% El refrijo Intentó esperar La cubeta Pero lamentablemente Dura muchísimo Yoshi X-Play Manteniendo el control Del escenario Y ese es el stock No Ni de cerca Wow Frido Sigue sin saltar Buena paciencia Y no saltando Ese escudo No regalándole Ningún tipo De ventaja A Yoshi X-Play Jugando de la manera Cautelosa Y calculada Y ese back Leyendo ese doble salto Muy buena Para cerrar el segundo game Bueno Definitivamente Está bastante complicado Para Yoshi En este momento Frido de verdad Ha logrado mantener Muy bien la presión Durante todo el juego En este momento Vamos a ver si Bueno No creo que Tengamos un cambio En este momento De que mantendremos Por parte De Yoshi X-Play Pues eso se ve Bastante complicado En este momento Me cuesta ver Un escenario En el cual Pueda Darle la vuelta Si Pues Tenemos un pequeño Cambio de stage Y vamos nuevamente A Tornado City Ah Hollow Bastion Impresionante Ya Llegidamente Va nuevamente Con Pac-Man En este momento Para iniciar el game Ya El tercer juego En estos momentos De winner Ronda 2 Frido vs J-X-Play Recuerda que Se juega Al mejor de 5 Y Lo vamos Rápidamente En estos momentos Frido se acerca Lo más pronto posible Quiere tratar De castigarlo Más pronto Que se acase El intento Lo antes posible Y comienzan Los uppers Por parte De Frido En estos momentos Ya completizando 42% De daño No es tanto todavía Uuuu Perfecto De irritante A su favor Por parte De Frido Y sigue Nuevamente La arremetida Por parte De Frido Es Insostenible En estos momentos J-X-Play Ya lleva acumulando De 100% De 105% En estos momentos Está probablemente A un intercambio De perder La primera stock A menos Del primer minuto De juego El back Que no logra Conectar En estos momentos Bajo la bomba Perfectamente ejecutada 129% Respecto a la peticero Y evoco Solamente 20% En estos momentos Frido marca El ritmo completo De la partida Con el primer stock A menos De que termine El primer minuto Como podemos ver Ya J-X-Play No está encontrando Ningún tipo de respuesta Contra Frido Frido Simplemente está Arremetiendo Y arremetiendo Manejando Completamente El ritmo De la partida Y las opciones De su oponente Buen intento De grab La verdad De Josh No le compró J-X-Play Poco a poco Tratando de recuperarse Y no recibir Tanto daño A este stock Pero Frido Está preparándose Con un Yuleo intenso De opes Ojo Esa agua Como le salvó El yuleo Muy buen uso De hidrante Para salvarse En fin Ok La cubeta Que no lo agarra Y se lleva Ese stock Lamentablemente 62% Solamente Vamos a ver Si Frido Es capaz De cerrar Ese stock Pronto O si Josh X-Play Va a cerrar La ventaja Vamos a ver No pierden Un Frido De momento Tremenda cobertura También Con ese obví Que lo deja justo En posición Para un back Tremendo back Frido Arremetiendo De nuevo Otra vez Con la misma Ventaja Que tenía anteriormente Vamos a ver Vamos a ver Si Yoshi Es capaz De repetir Su Remontada En el stock Anterior O si va a tener Que jugar Un stock Entero En 100% Como podemos ver Frido Con su 25% 37% Y aumentando Casi Casi 40% Buen uso De la fruta Para sacárselo De encima Frido Se come lamentamente Delga Laga No logra Aterrizar Y el uso Delhidrante Bastante Bastante Bien Ok Buen Lechstrap Buen intento De cocina Pero no logra Nada Josh X-Play Te he tenido Muchos problemas Para lidiar Con el neutral No está encontrando Ningún tipo De respuesta Y para evitar El tanto El hidrante Como el Aéreo De Paco Muy buena Muy buena presión De parte De Frido No lo deja respirar En lo absoluto Y Esto es Scrap Muy buena Podemos tener Una situación Bastante Nefasta Muy buena Reacción De parte De Josh X-Play Sacando Con ese Ok Ojo Ya Ok Está cocinando Me ha finido a cocinar Intento Intento De presión Y lamentablemente Todo termina Con un DI Lamentable Bastante Triste En fin Es bastante anticlimático Pero muy clean De parte de frío Ah, no hay que Guaguitas Todo A stream Nesquik Contra Kastr Nesquik Contra Kastr